Las cámaras de Canal 5 llegaron acá, al barrio Concepción, para conocer la historia de la Asociación Inclusiva de Fútbol y Básquet de la mano de Jorge, para que nos cuente qué necesita la asociación, qué ella hizo y qué queda por hacer. La asociación significa algo muy importante, una iniciativa muy importante, es una iniciativa que faltaba. Se habla mucho de la inclusión, pero se hace poco por ello. Y ver a cada mamá que se va satisfecha después de cada entrenamiento, que el hijo se va integrando con los profes, con el grupo de los chicos, es la mayor satisfacción que nos da a nosotros como profes. ¿De qué manera nació la asociación? Nació de un grupo de papás, que la idea era hacer una escuelita de fútbol. Inclusivo, nació de la iniciativa de ver un chico que tenemos, que se llama Santi, que es de nuestro barrio, acá en las 200 viviendas del barrio Concepción. Nació porque veíamos al chiquito que salía con su terapeuta todos los días a la siesta, sale a caminar acá en la plaza y hablando con la mamá me había comentado que en varios lugares le cerraron las puertas por tener su problemita, digamos, de autismo severo. ¿Y qué realiza la asociación para estos chicos? Realiza actividades de fútbol y básquet. Por el momento queremos agregar actividades para ellos, adaptadas, digamos, también para ellos, no separarlos del grupo porque esa es la idea. La inclusión es incluirlo dentro del grupo, que ellos puedan participar y puedan competir también en un amistoso, barrial, interprovincial. Como dijo mi profe Ale, una oportunidad más que nada para la inclusión, para que esto sea una familia y para que esto crezca más. Mi intención es que esto crezca más, que no se quede solamente en fútbol y básquet, que haya más deporte, que haya otras actividades, que la familia se integre a todo, que compartamos todo como uno, que todos crezcamos, no solamente en lo moral, en la educación, sino también en otros ámbitos. Esto había iniciado hace bastantes meses. Un día el señor Jorge, acá presente, golpeó mi puerta y me ofreció, porque ya se había enterado, yo jugué básquet desde los 9 hasta los 21. Y un día me vio jugar y demás y se acercó a mi casa, me ofreció qué tal me pareciera. Y le dije que sí, pero con la única condición de que sea eso, de que sea por el arte puro de enseñar, de divertirnos y poder ayudar. ¿Qué significa para vos la asociación? La asociación significa una oportunidad para nosotros como personas, para ellos para crecer y creo que una ayuda para los padres. Lo que quiero que se logre dentro de la asociación, después de tener la personería jurídica, es armar un programa para que pueda, que sea destinado a cada familia de lo que integran el equipo, la asociación. Un programa de ayuda psicológica, con psicopedagogo, económica también, ese es mi mayor logro. Ojalá que todo esto se cumpla, yo creo que con fuerzas y ganas, como tenemos nosotros, se van a lograr. No hace falta ser especialista, estar especializado para poder tratar con ellos, ni ser terapeuta. O sea, ellos se integran rápido, son ángeles. La verdad que ellos nos enseñan a nosotros día a día. ¡Auji! 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 ¡Auji!